Pues más que nada para apoyar al equipo local de los Tecos de los Dos Laredos. Ahora que están en los play-offs, van de gira y pues más que nada por eso, para apoyar al equipo. Pues va a estar en redes sociales, en las páginas de Facebook. Esperemos que en la página de los Tecos también pueda subir una foto de nosotros apoyando al equipo. Y pues nada más, pues mucha verdad, es lo que le da vida yo creo que a la ciudad, ver deportes tan bonitos, eventos familiares, donde se puede sentir la alegría, olvidarnos un poquito de cosas feas, de pandemia. Hay que darle vida otra vez al pueblo con juegos, con deportes, que hagan eso, el ambiente familiar en Nuevo Laredo.